No quiero olvidarte, yo no quiero ni tratar ¿Qué hago con el viaje parado que tengo ya? Mírame a los ojos y recuerda por favor todos nuestros besos Cuando me dijiste no te vayas nunca más Se llenó mi vida de una luz, devuélvela No quiero extrañarte, mejor solo quédate No quiero asustarte Pero más amor que el que te doy no encontrarás en ninguna parte Yo no quiero estar enamorado de una sella fugaz Y en las noches en mi cielo solo verte pasar Perseguirte como un sueño y como loco gritar Que te amo, yo te amo No, yo no quiero que te vayas sin volver a tratar Y buscarte como lágrima perdida en el mar Yo no quiero que te vayas sin volverte a decir Que te amo, yo te amo No quiero que te amo, yo te amo, yo te amo Porque el que te doy no te amo, yo te amo Y yo no quiero estar enamorado de una sella fugaz Y en las noches en mi cielo solo verte pasar Perseguirte como un sueño y como un loco ojita Que te amo, yo te amo Yo no quiero que te vayas sin volver a tratar Y buscarte como lágrima perdida en mi mar Yo no quiero que te vayas sin volverte a decir Que te amo, yo te amo Pero más amor que el que te doy no encontrarás en ninguna parte Yo no quiero estar enamorado de una estrella fugaz Si en las noches en mi cielo solo verte pasar Perseguirte como un sueño y como un loco ojita Que te amo, yo te amo Yo no quiero que te vayas sin volver a tratar Y buscarte como lágrima perdida en mi mar Yo no quiero que te vayas sin volverte a decir Que te amo, yo te amo 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 Yo te amo